2019, un año de renuncias, nuevos gabinetes, cuestiones de confianza, disolución del Congreso, entre otros sucesos, mantuvieron en vilo al país. Este año empezó con un antecedente, la destitución de los fiscales del equipo especial Abayato en la víspera de Año Nuevo. ¿Lo recuerdan? Tras este hecho, el entonces fiscal de la nación, Pedro Chavarri, se retracta y anuncia su renuncia. Además, se vivió el éxodo en fuerza popular. Salaberry y otros cinco congresistas renunciaron a la bancada. Eso significó un duro golpe para el partido naranja. Después de casi tres meses de idas y vueltas, finalmente se firmó el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, permitiendo así recibir información y documentos claves para las investigaciones. Durante este mes, César Villanueva renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros y entra al Gabinete del Solar. Por otro lado, se realizó una diligencia de allanamiento a Jaime Yoshiyama por el caso Odebrecht. Se le encontró un arma de fuego y fue detenido. Agentes de la Diviag llegan a casa de Alan García para su detención preliminar. García pide permiso para hablar con su abogado. Se incorpora, coloca la mano derecha en el pecho y se dirige a su habitación. El expresidente Alan García se quitó la vida un 17 de abril. Por otro lado, PPK fue detenido de manera preliminar y luego enviado a cumplir arresto domiciliario por su delicado estado de salud. El mes termina con Salvador del Solar solicitando la primera cuestión de confianza para priorizar a las reformas políticas en mejora del sistema y la lucha contra la corrupción. Dictan prisión preventiva a Susana Villarán y a su gerente de campaña, José Miguel Castro, por los aportes de Odebrecht y OAS a las campañas del NO. Se evitó la disolución del Congreso tras aprobarse la segunda cuestión de confianza planteada por Salvador del Solar acerca de los proyectos de ley sobre la reforma política. Con excepción de Valentín Paniagua, todos los expresidentes que nos han gobernado en las últimas tres décadas han tenido o tienen graves cuestionamientos con la justicia. Vizcarra toma una decisión. De adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. Esta resolución se dio ante la desnaturalización de las iniciativas de reforma política que envió al Parlamento, como la de inmunidad parlamentaria. Las reglas de juego que hay están quebradas e infiltradas de corrupción. Lejos del territorio peruano, Toledo era arrestado en California por el presunto pago de coimas por más de 20 millones de dólares que recibió de parte de la empresa Odebrecht. Las posturas a favor y en contra del adelanto de elecciones no se hicieron esperar. En medio del debate salió a la luz un audio de Vizcarra sobre el encuentro con siete presidentes regionales para abordar el futuro de Tía María. Según el presidente, dicho audio buscaba distraerle su propuesta de adelanto de elecciones. Salvador del Solar se presentó ante el Congreso para solicitar nuevamente una cuestión de confianza. Esta vez para presentar un proyecto de ley que modifique el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, antes de su denegación fáctica, en palabras del presidente, el Congreso fue disuelto. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Horas más tarde, Mercedes Araos juramentaba como presidenta encargada. Sí, juro. Araos renunció a la vicepresidencia. Un nuevo gabinete se formó, encabezado esta vez por Vicente Ceballos. El post-cierre del Parlamento dejó manifestaciones de todo tipo y a un grupo de congresistas en estado de negación. Se anuló la prisión preventiva a Keiko Fujimori. El TC declaró fundado el habeas corpus a favor de la liberación de Keiko, pese a las nuevas investigaciones que revelaron que empresarios del Grupo Gloria y Credit Corp hicieron aportes a la campaña presidencial de Fujimori en el 2011. Por otro lado, César Villanueva fue internado en el penal Castro Castro por el caso Odebrecht. En una investigación, Jorge Barata dijo que Villanueva recibió 60 mil dólares bajo el codinome Curriculum Vita. La ministra de Justicia causó polémica tras dar su opinión sobre un caso de feminicidio en el Agustín. Lamento fastidiarlo, pero en verdad hoy en día y en este momento estoy en pleno momento de Navidad. El terreno para las elecciones congresales 2020 se va preparando. Una carrera de última hora en la que muchos candidatos han sido excluidos por irregularidades en la declaración jurada de sus hojas de vida. A mediados del mes, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la demanda que se presentó contra la disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra. Este rechazó por mayoría el pedido. Días más tarde se llevarían a cabo las elecciones extraordinarias parlamentarias para elegir a los nuevos representantes del Parlamento. Por otro lado, el juez Víctor Zúñiga dictó 15 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. En consecuencia, la excandidata presidencial regresó al penal anexo de mujeres de chorrillos. Durante este mes, se dictaron dos años de prisión preventiva contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, mientras se indagaban los presuntos aportes de OAS y Odebrecht a cambio de beneficiarlas en proyectos públicos municipales. De igual forma, ocurrió con el exalcalde del Callao, Juan Suto Mayor, y el excongresista, Víctor Albrecht, quienes debieron permanecer 36 meses en prisión preventiva mientras se les investigaba por la presunta Comisión de los Delitos de Organización Criminal y Extorsión en Perjuicio de la Empresa de Servicio de Limpieza Pública del Callao. A 20 días de dictarle 24 meses de prisión preventiva, el exalcalde de Lima, Castañeda Lozio, pudo retornar a su inmueble en Surco, donde cumplió arresto domiciliario. El pedido de la defensa fue acogido por razones de salud. En tanto, los nuevos miembros del Parlamento juraron a sus cargos el 16 de marzo de 2020. Manuel Merino de Acción Popular fue elegido presidente del Congreso. Algunos días después, la noticia llegaría desde Estados Unidos, ya que tras permanecer ocho meses detenido como parte del proceso de extradición por el caso Odebrecht, el expresidente Toledo consiguió que un juez del Distrito Norte de California le concediera la libertad bajo fianza. Su defensa argumentó que, de quedarse en prisión, estaría en riesgo de morir por contagio de coronavirus. Antes de que finalice el mes, el Poder Judicial ordenó la liberación de Keiko Fujimori. El tribunal declaró fundada la apelación a la prisión preventiva de 15 meses que cumplía desde enero, por lo que se le dictó comparecencia con restricciones. Por otro lado, Susana Villarán fue excarcelada ante riesgo de contagio por coronavirus en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encontraba internada desde el 15 de mayo del 2019. La exalcaldesa de Lima cumplirá con arresto domiciliario. En mayo, el Congreso aceptó por mayoría la dimisión de Mercedes Arauz a la vicepresidencia de la República. En tanto, el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia que redujo por tres meses en 10% de los sueldos de altos funcionarios del Poder Ejecutivo que percibían entre 15.000 y 20.000 soles y en 15% a los que ganaban más de 20.000, en apoyo a los más necesitados por el coronavirus. Por último, ya casi por finalizar el mes, la ministra de Cultura, Sonia Guillem, presentó su renuncia al cargo a causa de las contrataciones al compositor Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing. La primera Fiscalía Anticorrupción intervino a las oficinas administrativas de Palacio de Gobierno con el fin de recabar información pública sobre las visitas y otros documentos vinculados al cuestionado cantante. El 13 de junio, Cisneros se presentó en la Comisión de Fiscalización para explicar los contratos firmados con el Ministerio de Cultura por más de 175.000 soles. Ya en julio, el presidente Martín Vizcarra convocaría elecciones generales el 11 de abril de 2021. Algunos días después, el jefe de Estado decide renovar el gabinete ministerial y designa a Pedro Cateriano como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, este no iba a permanecer mucho tiempo en el cargo. El Congreso niega el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Cateriano en el último año de gestión del presidente Martín Vizcarra. En consecuencia, el mandatario resuelve que Walter Martos sea el nuevo primer ministro, figura que se venía desempeñando en la cartera de defensa desde octubre del 2019. En septiembre, el legislador Edgar Alarcón divulgó unos audios en los que se escuchaba a Martín Vizcarra instar a dos colaboradoras a mentir en las investigaciones de los cuestionados contratos con el cantante Richard Swing. Ante esta situación, se presenta una moción de vacancia en su contra. Finalmente, esta no iba a prosperar tras no completar los votos necesarios para su destitución. En una operación realizada por la Diviac, nueve personas investigadas por las presuntas contrataciones irregulares del cantante Richard Cisneros fueron detenidos por obstrucción a la justicia. Sin embargo, días más tarde, el Poder Judicial ordenaría su liberación. Por otro lado, en nuevas revelaciones de colaboradores eficaces, se les acusa a Martín Vizcarra de haber recibido presuntamente coimas por dos obras cuando era gobernador de Moquegua. El presidente Vizcarra afrontaría un nuevo pedido de vacancia tras las denuncias. Pese a que Vizcarra negó esos pagos y atribuyó la moción en su contra a una maniobra para retrasar las elecciones generales de abril 2021, el Congreso de Perú destituyó al presidente por incapacidad moral permanente. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República En un mensaje a la nación, rodeado de su gabinete ministerial, anunció que dejaría la presidencia de la República y que no tomaría acciones legales. Hoy día, dejo palacio y gobierno. Un día después, el presidente del Congreso, Manuel Merino, asumiría como nuevo mandatario del Perú y se convertiría en el tercer presidente desde el 2016, reflejo de la fragilidad institucional en los últimos años. En consecuencia, miles de ciudadanos salieron a las calles a expresar su rechazo al nuevo jefe de Estado. El sábado 14 de noviembre se llevaría a cabo la segunda marcha nacional. La protesta dejó el trágico saldo de dos fallecidos y numerosos heridos, luego de la represión policial. A la mañana siguiente, Merino se ve obligado a renunciar tras estar seis días en el poder. Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Francisco Sagasti sería designado como nuevo presidente del Congreso para luego jurar como presidente interino del Perú. El nuevo jefe de Estado designaría a Violeta Bermúdez como nueva presidenta del Consejo de Ministros.